Un secretario. Ahí sí, porque no estaba habilitado. Como país no queremos más una política con eslogans. El país donde queremos vivir de respetar como mínimo la democracia, que tenga un gobierno de, para y por el pueblo. Debe ser una república donde la organización del Estado esté a cargo de una autoridad elegida por el pueblo, o por el Parlamento, pero por un periodo determinado y con bienes que sean comunes a todo el pueblo. Eso es lo que he escuchado en la calle. En los caminos de, en los caminos cuando he caminado por mi distrito donde fui electo, el distrito 9, o por todo Chile, donde he podido recorrer gracias a la bendición de mis amigos y amigas de Scout que me han compartido sus hogares. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Alejandro Logan Soto. Soy oriundo de Recoleta, hijo de dos grandes trabajadores de este país como Enzo y Margarita. Padre de tres hermosos hijos, Leticia, Joaquín y María Gracia. Esposo amante de Mediodía Romina. Hermano 24x7 de mi hermana Consuelo, Bella. Amigo en quien se puede confiar. Trabajador como el que más. Lector empernido y estudiante perfecto. Toda la vida he tenido que luchar por mis derechos. Ese es mi sino. Primero como hijo de padre separado, niño de padre separado. Luego como joven estudiante pobre en dinero, pero jamás en espíritu. Y más tarde como adulto trabajador y miembro sostén de una familia. Siempre trabajando, mirando el vaso medio lleno. Jamás con envío o rencor a la vida de otro. Ya que no pierdo un solo segundo en desear la vida de lo que los donos tienen. Ya que estoy convencido que trabajando de manera comprometida, honrada y con esfuerzo. Todo es posible. Y a través de esa educación pública es que he encontrado el trampolín que me ha permitido salir de la pobreza. Jamás he recibido un solo peso de un partido político o de algún grupo de poder. Y eso me hace sentir muy orgulloso porque a nadie le he empeñado mi libertad. Y eso me permite ser la voz de los sin voz sin miedo. Conversando con cualquier persona, sin tener sesgo ni trinchera, ya que la inteligencia no está secuestrada en ningún lugar. Y así puedo ver la bondad en todos y todas. A este proceso llegué como siempre, trabajando y luchando. Y primero por ser el único 100% independiente en la convención. Fuera de pacto, sin lista y sin partido político. Y cuando nadie aportaba un solo peso por nuestra campaña. Pero ¿de qué sirve ser un convencional independiente si no aporta valor en la vida de otro a través del colectivo y del conjunto? Eso me lo he preguntado muchas veces. Tengo la bendición de Dios de haber podido trabajar en múltiples actividades. Como docente profesional en colegio. Académico en universidad. Abogado litigante en defensa de derechos. Como panelista de televisión. Miembros de fundaciones, corporaciones, compañías. Y habiendo podido estudiar en Chile y en el extranjero. Dos tercios de mi vida, gracias a la educación pública. He podido plasmar en carne propia lo que significa el estudiar y el tener los derechos y poder ejercerlos. Pero siempre con humildad. Porque todo es para honor y gloria del Señor. Pero ¿por qué Dios me puso acá, en esta instancia constitucional? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué puedo aportar valor? Esa pregunta no saben cuántas veces me la hice. Y miren dónde terminé. En la comisión número 6. Sistema de la justicia, órgano autónomo de control y reforma constitucional. ¿Y por qué? Porque en mi calidad de defensor ciudadano he entregado mi vida a la defensa de los derechos de los más débiles. Vengan de donde vengan. Ya que pueblos somos todos y todas. Y no solamente algunos. Y eso, incluso al pueblo hay que defenderlo a veces del mismo pueblo. No olvidar que toda constitución es un texto normativo. Sino que además es una herramienta de paz y certeza. Con el objeto de obtener justicia y bien común. Y por todo el interior, de frente a mi pueblo, me comprometo a proponer y dirigir institucionalmente y hasta el final, iniciativas como la responsabilidad civil y penal de nuestras autoridades políticos administrativas. Partiendo por quien suscribe. Creación de un órgano constitucionalmente establecido que defienda los derechos de las personas, como el ombudsman o el defensor ciudadano. Crear una defensoría de las víctimas en materia penal y la igualdad de armas de la defensoría penal pública. Mantener la independencia del Banco Central. Otorgar mayores atribuciones a la Contraloría para fijar actos de corrupción. Tanto en el sector público como en el sector privado, que tenga dineros públicos. Mejorar la eficiencia y eficacia de los sistemas de justicia penal, local, libre competencia y, por cierto, en materia medioambiental. Mejorar la forma de elección de las autoridades de los altos tribunales de este país, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, la Fiscalía Nacional Económica, el fiscal del Ministerio Público, el director del Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo, entre otras. De tal manera de que su elección sean actos técnicos y no cuoteo políticos. ¿Y todo por qué? Porque queremos poder plasmar el concepto de la justicia terrenal. De cada cual según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Y por último voy a compartir con usted una palabra siempre viva y eficaz, que viene de Dios y que disierne los pensamientos e intenciones del corazón. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a multitud. Brillarán como estrella perpetua eternidad. Daniel 12.3 Y el efecto de la justicia será la paz, la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Isaías 32.17 Dios bendiga esta convención. Dios bendiga este hermoso país. Dios bendiga a su gente y viva Chile. Los quiero mucho. Dios bendiga este hermoso país.